Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de El Psicoanalista de John Katzenbach, pero no vamos a hacer una reseña porque obviamente hay muchos vídeos y si no han visto mi reseña que hice hace cuánto, casi un año, está por aquí en la i. Y vamos a hablar de él porque vamos a conmoverar los 25 años de aniversario de su publicación de El Psicoanalista, una novela que ha sido un par de aguas en el thriller y que fue la primera novela conmigo a que inicié este género. Es muy buena esta novela, una de las mejores que he leído y que hasta la fecha me ha marcado bastante. Entonces vamos a hacer un top 5 de momentos que la novela te dejó sin aire. Esta es mi opinión, solamente mi opinión y si no te gustan esos momentos que yo inumeré, obviamente para eso están los gustos. En la cajita de la descripción puedes decirme, bueno no, en los comentarios puedes decirme cuál es la que te gustó, cuál no te gustó, sé qué te pareció esto o por qué no te gustó esta, entonces pues ahí. Ok, entonces vamos a empezar. Comencemos con el número 5. Yo creo que una de las escenas que me marcó de esta novela fue cuando el ratón o contra el león, digamos, empiezan a hacer, el ratón se hace a la inversa, el ratón está cazando al león. Y eso es algo que llama la atención en esta novela, porque no solamente nuestro protagonista está en peligro, está en problemas porque el señor R lo está amenazando de muerte y lo quiere asesinar y le quiere hacer daño, sino que ahora él se está vengando. Esa es una de las grandes escenas que te ofrece esta novela, ya que wow, es una escena increíble cuando ahora este, el doctor Rick Stark, empieza a perseguir a nuestro villano el señor R. Y es muy increíble como este Rick Stark está ya a la par de él, piensa igual que él, que ya puede hasta incluso predecir lo que va a hacer, lo que teme, lo que le incomoda. Eso es lo que me encanta, como ahora las tornas se voltean y dicen no canijo, ahora yo te voy a hacer sufrir, ahora tú no me vas a hacer nada porque ahora yo sé quién eres, yo sé qué eres capaz de hacer y ahora yo voy a ser el que te va a estar jode y jode y jode y lo hace impecable. Es una gran escena y más cuando te empieza a describir toda la persecución que tiene John Katsumacher, pero ese sería el número 5. Número 4, el número 4 sería cuando Rick Stark lee la carta del señor R. Para mí la carta del señor R es una gran carta, tiene una de las combinaciones de palabras y redacción muy inteligente. Es increíble, es increíble, me gusta la manera en cómo este hombre, el señor R, se pone a decir y es que no sé qué y no me vas a poder encontrar y que tú no sé qué y que eres un inútil y que ahora vas a pagar y que no sé qué. O sea, wow, este señor R te da muchos favores en ese entonces, temes por nuestro protagonista y más porque es un señor de edad ya grande. Entonces, cuando sabes que este hombre, este señor R va por todo, tiemblas, tiemblas porque sabes que se viene algo fuerte y esa carta es un momento muy crucial para nuestro protagonista. Así que yo digo que esa parte de la carta es uno de mis momentos favoritos de la novela y pues no sé tú, si no te gusta esa parte, dime por qué en los comentarios. Otra escena que me marcó bastante, que ya este sería el tercer puesto, ya vamos ahí para los dos últimos, sería cuando el Dr. Rickstar finge su muerte. Así es, en este video se me olvidó, pero voy a decir que estoy hablando con spoilers, así que si no has leído la novela, pues fíjate, va a tener mucho spoiler. Y la parte fue cuando este hombre empieza a planear su muerte, empieza a planear cómo va a fingirla y ahí es cuando el señor R empieza a tener ya ahora las tornas a él. Ahora el cuchillo lo tiene el Dr. Stark, el señor Stark y obviamente se sabe, se sabe que este hombre va ahora a por él. Y entonces cuando él finge la muerte es una de las escenas también muy buenas porque al principio te la crees, crees que sí de verdad se va a suicidar, pero sabes perfectamente que no, ahora que cuando ves obviamente las páginas, lo lees, dices no, aquí se viene algo, aquí se viene algo que el Dr. Stark va a hacer algo chingón. Y wow, cuando finge su muerte es una de las escenas muy buenas, muy buenas y obviamente cuando sabes que regresa es como de wow, 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 wow. Y todavía pasa desapercibido y los babosos del señor R, su hermano el Merlin y Virgil son una bola de idiotas que no se dan cuenta, no logra ni siquiera darse cuenta que este Dr. Stark sigue vivo y eso es lo que me encanta. Como este fue tan inteligente para lograr que ellos se confiaran, se confiaran de que fueron tan listos que no supieron que él es más listo incluso que ellos. Entonces es algo increíble. Ese sería mi momento tres. Como puesto número dos voy a poner el momento cuando el Dr. Stark va a la casa del hombre de los perros, a una tipo perrera, para conseguir información acerca de la vivienda donde vivía antes la madre del señor R. Entonces ese momento en el cuanto se mete a la casa y está tratando de no hacer ruido y está así como de que uy, uy, es que se ha ocurrido los perros y que no sé qué y que lo otro. O sea, es una de las escenas tan increíblemente tensas que tú estás pero así con las manos hasta arriba y dices por favor que no la vaya a cagar este Dr. Stark porque si no todo el plan se va a ir al carajo. Y eso está increíble. John Katzenbach te hace unas escenas tan tensas que tú te vuelves loco por esas escenas. Son muy buenas. Este John Katzenbach tiene una gran manera de escribir tensión. Te tensa de una manera que ya cuando termina la escena estás con cara de estuvo cerca. No puede ser posible. Pero ese sería a mí ese momento número 2. Ya vamos al puesto número 1. ¿Y cuál será? Obviamente la pelea final y la revelación de quién es el señor R. Obviamente no se sabe al 100% quién es porque no te dan nada de información casi casi. Solo te dicen que es hijo de la señora que atendió este Rick Starry que se suicidó. Pero ya te... Y todavía la revelación cuando dicen que en realidad este Dr. R, el señor R estaba suplantando a alguien llamado Simmerman te quedas pendeja o pendejo. Porque literal tú dices qué chingados pasó como no me di cuenta. Y luego cuando llegas a la parte final cuando ellos dos se enfrentan. Wow. Una escena muy tensa y muy buena porque dices es que si lo ve lo puede matar o si este se atrapa o si está acá o si este no sé qué o este tiene ventaja. Porque él está ya... O sea, una escena tan buena y un final muy bueno también. O sea, tiene unos buenos finales. Tiene un buen final que dices... Qué belleza de novela. Esta novela te juro fue la primera que me inició con el thriller. Y es uno de los mejores libros que he tenido y que he comprado. Pero pues eso sería todo el top número, el top de John Katzenbach. Así que cuídense mucho. Es una gran novela, por favor, léanla. Tienen que leerla. Es súper recomendable. Cuando logren pasar las 200 primeras páginas, lo demás se te va a ir como agua o como alcohol casi. Literal. Vas a ir, pero rápido, 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 rápido y te va a encantar. No lo vas a soltar. Entonces, pues este sería mi video conmemorando los 25 años de John Katzenbach. Y espero les haya gustado. Estos fueron mis momentos. Y si piensas que algunos no te hayan gustado, puedes decírmelo aquí en la caja de comentarios. Para que digas, no me gustó este. Tal vez este estuvo mejor. O este no. O este sí. Me encantó. Conciido contigo. Entonces, pues ahí está. Chéquenlo. Qué padre que sigamos leyendo ese tipo de novelas. Y si quieren más de este estilo, solo dígamelo. Así que nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.